Para bailar y gozar en estos carnavales Junto a Chico Solitario Y Rosita Guamau Desde los Estados Unidos, Norteamérica Con cariño Y seguimos avanzando Desde Maga Producciones, Charly Record Año nuevo conocí una linda monrita Año nuevo conocí una linda flaquita Ahora en este carnaval buscaré para bailar Ahora en este carnaval buscaré para gozar Año nuevo conocí a mi lindo monrito Ahora en este carnaval ya me está llamando Olvidando a su mujer ya me está buscando Cansaditos no quiero, solteritos no son así Oye Rosita, espérate ahí un rato Porque quien te dijo que yo soy casado Yo soy solterito y enterito mi amor Solterito y enterito dices Ni tú mismo te lo crees Pero ya estás bien acabadito mi amor Ay mi linda Rosita, ¿por qué tú no me crees? Ay mi linda chiquita, ¿por qué tú no me crees? Si soy bien solterito, sin ningún compromiso Si soy bien solterito, sin ningún compromiso Caña, caña, caña huambrito Ya no quiero engaños Caña, caña chonito, ya no quiero mentiras Ya que tú me comentas que no eres casadito Demuéstrame con hechos para darte cariño Claro que sí Rosita Hasta con los papeles te voy a demostrar Que soy solterito A ver, a ver, a ver Ya que me dices que eres solterito Te voy a dar una oportunidad Solo por el carnaval Está bien mi Rosita Yo te voy a demostrar Que el cariño que tengo No es ninguna mentira Está bien mi Rosita Yo te voy a demostrar Que el cariño que tengo No es ninguna mentira Disco Sela Tomemos y bailemos Con más amor Si es así mi huambrito Yo te de querer amar Ahora en este carnaval Bailaremos juntitos Si es así mi huambrito Yo te de querer amar Ahora en este carnaval Bailaremos juntitos Y ahora sí Brindemos y bailemos Por el amor que llegó Así es huambrito A su salud Para bailar y gozar En estos carnavales